¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Bossio y estamos de nuevo en Randall's Monday. La verdad es que me quedé en un sitio que no... Ahora mismo no sé qué tengo que hacer. Voy a echarle un vistazo al inventario porque tengo muchas cosas y a lo mejor alguna nos puede servir... Obviamente nos sirven para algo, pero no sé para qué. Así que voy a tener que investigar un poquito. Chicos, ya sabéis que si queréis más Randall's Monday solamente tenemos que llegar a 1000 likes, ¿vale? Es muy poquito, así que nada, darle calla. Vale, veo que aquí tengo un montón de cosas, pero no sé si las puedo combinar de alguna manera para crear algo. Láser... Claro, es que tengo un montón de cosas. Que no sé... ¿Un silenciador? Esto creo que nos puede servir para algo, porque creo recordar que hablamos con un tío, el de Pulp Fiction. Que tenía una pistola pero no quería usarla, le dijimos que hiciera una demostración, pero no quería usarla porque... No sé por qué, porque se oía mucho o algo así, no lo sé. Pero puede ser que funcione con esto, o bueno, que se lo podamos dar. Tenemos una pila... Ah, la radio, vale. Claro, nos están arreglando una radio y necesitamos un destornillador plano. Vale, pues bueno, vamos rumbo a la calle de Randall. Era en la calle de Randall. Vamos para allá. Venga, vamos para allá a ver si conseguimos hacer algo. Porque la verdad es que me he quedado súper estancada. A ver, esto creo que era aquí. En la calle del apartamento de Randall. Vamos a ver. Sí, porque el tío Bob, o sea, el tío este que... Oye, esto se puede pillar, porque no sé si se puede... Yo me lo dejé... Ah, vale. Que igual sirve para otra cosa, ok. Venga, vamos a ver si podemos hablar con este tío. No voy a... Me gustaría ver esas nueve milímetros en funcionamiento. Pero este tío no quiere asustar a la gente. Vale. Es una nenaza. Ah, pues entonces vamos a dárselo. Vamos a dárselo a ver si funciona. A ver. ¿Qué te parece esto? Ah, bonito silenciador. ¿Es para mí? Claro, pero tienes que probarlo ahora mismo. Está bien, hermano. Si te empeñas. ¡Hostia! ¡Eh, se le ha caído algo! Lo que he conseguido es aumentar el sonido en lugar de embudecerlo. Pero casi lo tengo. Oh, bien. El lado positivo es que hagas lo que hagas. La próxima vez parecerá un puto silenciador. Porque me has dejado como una tapia. ¡Eh! ¿Estáis mal de la cabeza o qué? Casi me da un maldito infarto. Como se repita, pienso llamar a la poli. Vale, 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 vale. Pero se te ha caído algo. Es un destornillador... Pero es de estrella. No creo que lo eche de menos. Eh, la verdad. Tampoco me importa. Vale, pero recordad que en la tienda de Charlie, la tienda de cómics... Él creo que estaba utilizando un destornillador plano. Y a lo mejor podemos hacer el change. Que es lo que os dije, os comenté un día. Sí. Es muy probable. Así que vamos para allá. Niño, ¿qué pasa? ¿Puedo hablar con este niño? ¿Qué hay, chico? Me das asco otra vez. Maldito niño rata, tío. Eh... Sí, eh... Veo que llevas una placa de policía muy guay. ¿Me la prestas, colega? Sí. Eh... Apestas. No me la va a prestar. ¡Capullo! Bueno, esa es una opinión personal. Pero nos estamos desviando de la conversación principal. ¿Me cambiarías esa placa por alguna otra cosa? No. Yo soy la ley. Será capullo. En los videojuegos todavía no está bien visto asesinar niños, ¿verdad? Eres feo. Es que es asqueroso el niño, tío. Es súper repelente. ¿Sifón? ¿Cuántos años tienes? Ah, esto creo que ya lo vimos, me suena. Vaya. Parece que ya está. ¿Quieres que te la llene de agua? O tal vez quieres que te traiga algún dulce. Los niños os encantan los dulces. Si me prestas la placa, te traigo una golosina. ¿De acuerdo? No. Quiero una pistola. Quiero una pistola mejor. Si te consigo una pistola mejor, ¿me darás la placa? Ah, vale, 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 vale. No lo sé. Eres muy feo. Yo quiero una pistola mejor. Aunque si me traes una golosina que esté rica... Vale, quiero una pistola mejor. Pistola, la única que tenemos, y que también lo comentamos, es la del Bob este que está currando. Es la pistola, es la pistola de clavos, claro. Bueno, vamos a ir a la tienda de cómics. A ver si conseguimos cambiarle el destornillador. Y venimos aquí, al nerd este de Lord Vader. ¿Cómo se lo cambio? Si lo tiene en la mano. A ver, un momento. Ah, vale, que él necesitaba uno de estrellas. Como vuelvas a decirme que es un vestido de Sailor Moon de mi talla, tú y yo vamos a tener problemas. De Sailor Moon. No. Me refiero al destornillador. ¿No necesitabas uno de estrella? ¿Tienes realmente uno ahí? ¿O solo me estás despistando mientras me roban? Hombre de poca fe. Aquí tienes. Genial. Ahora que tengo las herramientas adecuadas, debería poder arreglar este cacharro. Bueno, tampoco es algo tan importante. Una cosa más. ¿Podrías hacerme el favor de tirar a la basura este trasto inútil? Dicho y hecho. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿El destornillador? ¿Me ha dado el destornillador? ¿Y quiere que lo tire a la basura? No entiendo. Vale, bueno, pues me salgo. Y le voy a dar el destornillador aquí a Lord Vader. A ver, si me puede arreglar la radio ya. Bien, bien, bien. Pero, ¿y las pilas qué? Si se las sacamos y solo tenemos una. ¿Te queda mucho? Esto ya está. Pero para comprobar si funciona bien, necesitaré un par de pilas. No fastidies. ¿Y eso no me lo podrías haber dicho antes? ¿Acaso no sabe que una radio portátil necesita pilas para funcionar? Listillo. Vaya mierda, pues solo tengo una. Ja, ja. No pretenderás que la haga funcionar con una única pila. Ya, tío, ya lo sé. A ver. Esto seguramente tenga pilas, ¿no? A ver, espera. Es un sable de luz. Bueno, uno de esos juguetes con... Ya, pero no tiene pilas, tío. No sé. Tengo que tener pilas. No me... ¿Qué sé? No tengo ni... No sé. No creo. A ver, no sé. Creo que paso. ¿Y de dónde puedo sacar pilas yo ahora? ¡Qué cago! No puedo hablar con él. ¿Cómo van esas pilas? Enseguida las tendrás. Vale, no me dice nada. ¡Qué putada tú! ¿De dónde saco yo las pilas ahora? ¡Ay! Es que claro que no tengo nada que tenga pilas. Vaya chorrada. No voy a... Sería genial. Es que no... No, no, es que no se me ocurre nada, coño. Pilas, pilas, pilas. ¿Este quién es? Nadie. Aquí dentro no tendrá nada con pilas. Hola. Vale, vale. Vamos a hablar con Charlie. ¿Se supone que lo has arreglado? ¿A ti te parece que esté arreglado? No, no. Entonces supongo que el destornillador no te ha servido para nada. No. Al final solo me quedan dos opciones. Llamar al técnico o prenderle fuego. Y creo que tengo el móvil sin batería. Pues a mí me gusta la canción. A mí no. A ti también te gustó Sucker Punch. Eso no la convierte en una buena película. ¿Y qué sabrás tú? Vale, pues joder. No sé qué hacer. ¿Podemos hablar con Hal? No creo que pueda decirme ya nada que tenga un mínimo de coherencia. Además, no quiero interrumpirle. Me gusta esta canción. Cuando la escucho, pienso en una ciudad submarina. ¿En serio? ¿Pero qué dices, tío? Vale. No sé dónde encontrar pilas. El único sitio donde puede haber pilas es aquí. Pero ¿cómo...? No creo. ¿Cómo...? Es que, claro, no lo quiere. No, no. ¿Cómo hago...? ¿Cómo saco las pilas? Creo que paso. Tiene que tener pilas por cojones. Creo que no. Creo que no. Ah, otra vez estoy perdida. ¡Maldición! ¿Dónde puedo ir? No sé dónde puedo ir, tío. Apartamento de Randall... No, allí no puedo hacer nada. Porque creo que está el... El Maroni ese. ¿Maroni se llamaba? Marconi. Maroni no, Marconi. Maroni es de una película. No puedo entrar con el Marconi aquí. ¿Dónde está el... El este no lo veo, tío. Tampoco. ¿Dónde puedo sacar yo pilas, tío? ¿Y cómo le cojo yo las cosas a este pavo? Ahora mismo no puedo. No... Esto no es posible. No, capullo, tío. Lo que quiero es que pilles la pistola. Vale, no me deja. Mierda. Joder, ¿dónde podemos ir? Este niño apestoso. A ver, podemos ir... Esto está cerrado, creo. Esto está cerrado. Así que no creo que podamos hacer nada. Está cerrado. Y está el ladrón aquí, tío. Esta máquina de chicles... Necesitamos monedas porque nos lo dice. Y de algún sitio tenemos... Funciona con una moneda. De algún sitio tenemos que conseguir una moneda. No sé de dónde, pero de algún sitio. ¿Qué puedo hacer? Aquí no creo que me deje entrar. No sé si el viejo Phil estará cabreado conmigo hoy. Y francamente... Vale, no quiero entrar. Me cago en la leche. Es que no sé qué hacer, chicos. Creo que eso no tiene sentido. No, no, no tengo ni idea. Estoy súper perdida. Es un sable de luz. Bueno, uno de esos juguetes con luz y sonido. Si tiene luz y sonido, tiene que tener pilas. ¿Por qué no se las sacas? ¿Por qué no se las tiene que poder sacar de alguna manera? Digo yo, ¿no? Digo yo, no sé. No sé, es que no sé. No sé. Muñetera. Creo que no. Pues no sé. No se me ocurre nada, tío. Vale, se me ha ocurrido que a lo mejor esto necesitamos un destornillador para poder sacar las pilas. Pero obviamente ahora ya no lo tengo. ¿Qué hago? Lo tiene... Lo tiene Charlie. Bueno, Charlie y el Darth Vader. No sé si me lo darán. Bueno. Voy a intentar hablar con ellos. A ver si consigo que me presten... Porque no se me ocurre otra cosa, ¿eh? Para conseguir pilas. Disculpa, Randall. Ahora mismo no me apetece seguir hablando por hablar. Ya, tío, pero... Si ya no lo vas a usar, ¿te importa que me lleve el destornillador? Haz lo que quieras, tío. Ya no lo necesito. Vale, 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 vale. Sí. Ahora puede ser que sí. Ahora puede ser que sí. Déjame abrir el stand. Vamos a probar... Vamos a probar. ¡Vale! Ah, tenía solo una. Bueno, pero tenemos dos, tenemos dos. Vale, perfecto. Ahora sí que puede funcionar la radio. Ahora sí que puede funcionar la radio. Jeje. Mira, 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 mira. Ya tenemos las pilas. Toma, aquí tienes pilas. Aquí tienes, colega. ¿Y para qué quiero una radio? No tengo ni idea para qué quiero una radio. Perfecto. Buenas noticias, Almirante. El transmisor espacial vuelve a estar operativo al 100%. Ay, perdona. Gracias, Lord Vader. Y ahora, si me disculpa, tengo cosas más importantes que hacer. Y me vendría francamente bien ese radio que acaba de reparar. ¿Ah, sí? ¿Para qué? No tan rápido. Quiero algo a cambio. Tío, ¿en serio? Se supone que era yo el que te estaba haciendo chantaje. Cierto, pero ahora soy yo el que tiene algo que usted necesita. Y solo quiero algo a cambio, nada especialmente difícil. Solo quiero mejorar uno de los complementos de mi disfraz. De acuerdo. Dime qué es lo que quieres de una maldita vez. Quiero mejorar mi sable de luz. Este es de juguete. Si pudiera conseguir otro que fuera más creíble. Pero, ¿cómo coño esperas que consiga eso? Yo arreglo cosas y usted las consigue. Así que consígame un nuevo sable de luz. No me jodas. En fin. Haré lo que pueda. Qué manera de complicar la vida, ¿eh? A ver, tenemos uno. Tenemos uno, pero... Igual se puede combinar. No tiene pilas ya. Tiene... Ah, tiene un láser. Espérate un momento. Tenemos un láser. No voy a usar el láser con eso. No es... No funciona. No tengo... Es que claro, para que sea más... Y esto. Vaya chorrada. Yo tengo este. Se lo voy a dar a ver si le gusta, pero... Es igual. Y encima no tiene pilas, así que... Pero qué demonios es esto? No he podido conseguir nada mejor, ¿vale? ¿Lleva restos de cinta adhesiva? ¿Puede? Esto es inaceptable. Y una ofensa para el imperio. Me lo imaginaba. Mierda. Jamás llevaría un sable de luz que no fuera rojo. ¿Es que no lo sabe? Claro, eso es verdad. Por supuesto que lo sé. Pero llegas un capítulo tarde. Hoy no hay pintura roja por ninguna parte. Ya, por no decir que esta baratija viene sin la pila y ni siquiera funciona. La pila la necesitaba para otra cosa. ¡Basta! ¡Es intolerable! ¡Joder! ¡No! Me ha decepcionado a mí y al imperio, almirad. Me ha fallado usted por última vez. No voy a permitir otra ofensa como esta. Tráigame lo que quiero. O prepárese para sentir el poder de la fuerza apretando su cuello. Vale. Contándote a ti, creo que ya he hablado con todos los lunáticos que hay en la ciudad. Es fascinante. Me cago en todo lo que se menea, tío. Mango de sable. Ah, ¿esto se puede pillar? El mango es todo lo que ha quedado de mi bonito sable de luz. A lo mejor ahora sí que podemos combinar algo de lo que tenemos. Vamos a ver. Sí que tenemos un láser, que es el de Hal. Además funciona porque lo probamos con una puerta. Igual. Vaya. ¿Esto tiene muy buena pinta? Vale, ¿y ahora qué? Le falta una pila. Ah, le falta una pila. No tengo pilas. No tengo pilas. Tengo una barra de plutonio, pero esto no sería muy peligroso. ¿Se puede combinar? Niños. No hagáis esto en casa si no es en presencia de un adulto. Pedazo de sable. Sable láser plutonizado. Y va a flipar con esto, pero va a matar a alguien. Yo no digo nada. Aquí tienes tu espada láser, o como lo llames. Y por lo que más quieras. Lleva cuidado con ese trasto. No tengo muy claro lo que puede pasar cuando lo conectes. Muy gracioso. Veamos. Vaya tela. Esto es increíble. Apaga ese trasto antes de que alguien acabe muerto. Madre mía. ¿Qué va a hacer con eso? Da miedo. Vale. Tenemos una radio, chicos. El problema ahora es que no sé para qué utilizarla. Vale. ¿Qué hacemos con ella? Pues bueno. Voy a dar vueltas a ver si consigo en contra. Por aquí no puedo salir. A ver si encuentro algo con lo que pueda utilizar. A ver. Vamos al apartamento de Matt. A ver cómo está. A ver si podemos hablar con él. Ya hemos hablado un par de veces. No sé si nos dejará ahora hablar con él. Vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Creo que necesita estar solo y meditar. Vaya. Además, yo ya no puedo hacer nada más por él. Salvo recuperar el anillo. Joder. ¿No podemos hacer nada? ¿Y si le digo hola? Oye, mira. Tengo una radio. Para nada. Y mucho menos ahora que vuelve a funcionar. Joder. No podemos hacer nada aquí. ¿Y? Pues, a ver. ¿Qué otro sitio puedo...? Aquí ya he estado. A ver son express. Aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver al bar. A ver si encontramos algo. Oye, oye. ¿Eh? Este tío tiene una moneda. Este tío tiene una moneda. Pero con este tío ya hablamos. ¿Eh? ¿Qué hay? Creo, ¿no? ¿Te conozco? No. Pero deberías. Mira, estoy esperando a alguien. Así que si no te importa... Sí, es el gangoso. ¿Te estoy molestando? Estás empezando a hacerlo. ¡Uh! ¡Qué miedo! Un tío disfrazado de Travis me está amenazando. ¿Disfrazado de qué? Acabo de recordar que no te soporto. Adiós. Eso. Lázgate. ¿Cómo puedo quitarle la...? A ver, si estoy cerca no tira la... A ver. ¿No la tira ya? Ahora. ¿Y si uso la percha pato con...? Con esto. Creo que no. No, ¿por qué? Esto se queda... Moneda. Ay, no. He pensado que a lo mejor con el imán... Podríamos... Porque la moneda sí que la... Mierda, me ha visto. No lo podemos hacer. ¿Y ahora qué? ¿Qué podemos hacer? Cago en la leche. Tengo que distraerlo con algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Y la radio servirá a lo mejor? Un momento, ¿eh? Para nada. No. Y mucho menos ahora que vuelve a funcionar. ¡Jo, pelines! Aquí había una caja que... No sé si podíamos hacer algo. Sí, esto ya lo hicimos. De hecho, nos met... ¿Y qué? Moneda. Yo quiero coger la moneda, tío. ¿Cómo puedo coger la moneda? Esto no podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Es una radio, no un tele... Es que no sé qué hacer. ¿Cómo puedo? Es complicado, yo. Es que sé que con esto se lo puedo pillar seguro. Pero claro. ¿Cómo? ¡Tío! ¿Y esta tubería qué hay? Esta tubería no la había visto. Esta tubería no... ¿Y qué puedo hacer con ella? Caja... Vale, me puedo esconder. Tengo una tubería. Me cago en la leche. Es complicado esto, chicos. Es bastante complicado. Hay que pensar mucho. A ver, la radio... Reparada tiene que servir para algo. En la caja se puede meter. No se puede meter en la caja. Y en la tubería... Dudo que se pueda meter en la tubería. La... Ah, no. ¡Hola! ¡Ey! No me gusta que te acerques a mí por la espalda. ¡Tranquilo! ¡Ah, vale, vale! Pero espera, espera, espera. ¡Alejate de mí! Se queda mirando. Ah, pues ahora a lo mejor sí que podemos. Tírala. Mira, mira, mira. ¡No! ¡Otra vez! Y si hacemos otra vez lo de la caja, ¿qué? A ver, a ver. Vamos a probar de nuevo, ¿ok? A ver, tira la moneda. Mierda, no me da tiempo. ¡Eh! ¡No nos ve ahora! ¡No nos ve! ¡No nos ve! Espera, a ver. ¡Uuuh! ¿Pero qué? ¿Dónde está mi dinero del autobús? Perfecto, chicos, lo hemos conseguido. Tenemos la moneda y podemos coger la radio. Efectivamente. Vale, tenemos la radio y la moneda. ¡Yuju! Sí, pues con esta moneda creo que vamos a poder comprar chicle. En la máquina de chicles, esa que vimos hace un montón de capítulos. No sé para qué será. Pero al menos podremos comprar chicle. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ya lo dejaremos para el próximo episodio. ¡Wow! Es muy enrevesado, tío. Para llegar a un sitio tienes que hacer 40 cosas. Pero bueno, está muy guay. Me encanta este juego. Me lo estoy pasando muy bien. Espero que vosotros también, que os guste mucho. Si es así, no olvidéis darle a like. Sabéis que me alegra muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao!